Así es, la parroquia de San Mateo Apóstol, por medio de la pastoral social, ha venido realizando en los últimos cinco años el denominado Festival de Nacimientos Navideños, el que tiene por objeto principal resaltar una tradición, una costumbre, una devoción que se tiene por la elaboración de Belén, o conocido popularmente como Nacimientos. El objetivo primordial es reconocer a aquellas familias que han tenido la devoción a lo largo de muchos años en Salamá y que elaboramos Nacimientos Preciosos. Recordar a los amigos televidentes que antaño las familias se visitaron después de la Navidad para compartir los nacimientos que se elaboraban en muchas casas tradicionales del medio, entre las cuales podemos mencionar a la familia Rizo, a la familia Herrera. En la actualidad existen otras familias que han venido llevando a cabo esta tradición, como por ejemplo en San Ignacio la familia Tejeda, Ordóñez. Acá en San Jerónimo tenemos también en la aldea Los Cocotes a la familia Guerrero. Aquí en Salamá podríamos hablar de Oñajuanita, aquí en el barrio La Estancia, por ejemplo. En fin, hay una serie de nacimientos que se elaboran con mucho entusiasmo, con mucha devoción y lo que se pretende con este festival es nuevamente motivar a las personas a que se continúe con esta tradición que ya data de muchos años en Guatemala y que fuera traída por el hermano Pedro de San José de Betancur a Guatemala, a la antigua Guatemala y posteriormente se difundiera por todos los municipios de la República. Dentro de este festival lo que se pretende, como les decía, es motivar a la gente a darle el sentido esencial a las fiestas de Navidad, devolverle a la Sagrada Familia, a María, a José y al Niño Jesús el lugar preponderante que debe tener en los hogares, más allá de los regalos, de los arbolitos, de las luces de colores, hacer un altar, el cual nos recuerda el nacimiento del Niño a Dios y que nos permita como personas reflexionar lo que ha sido nuestra vida a lo largo de este año y poder fijarnos metas para ser mejores en los años venidos.